Vean pues, yo la suerte, eso está bien, yo la suerte Tú tienes algo que me entretiene, algo que me enloquece Tú tienes algo que me entretiene, algo que me enloquece Mami, usted es la que me trama, si fuera Superman te llevaría Vean pues, con muchas ciudades cada día Vean pues, yo la suerte, yo la suerte, eso está bien Desde que te vi soy feliz, yo la suerte Quiero estar en ti, y sabes que eres para mí Vean pues, yo la suerte, eso está bien Mami, girl, yo quiero ser tu imán Que no esté estalado para poderte encontrar Donde vaya, llévame contigo nada más Contigo nada más, contigo nada más Así, vean pues, así, vean pues, vean pues, vean pues Eso está bien, eso está bien Tienes un no sé qué, no sé Tienes un no sé qué, no sé Tienes un no sé qué, no sé Y qué sé yo, y qué sé yo Dime en qué sitio empezamos este reggaetón Cuando nos movimos gozando ya los dos Ya rumbeando que esto está sonando, ajá Ya rumbeando que esto está sonando Tú eres la que es, tú eres como es Por mí yo daría la vida entera Y te juro mamacita Que te compraré una casa Así Te compraré un carro Vean pues Te compraré un yate Así Te compraré una casa Así Te compraré un carro Vean pues Te compraré un yate Así Así Vean pues Así Vean pues Así Vean pues Vean la suerte Vean la suerte Tú eres la que es Tú eres como es Tú eres la que es Tú eres como es Tú eres la que es Tú eres como es Tú eres la que es Tú eres como es No soy atractivo ni tampoco musculoso Pero soy un flaquito Pero te quiero de lo lindo Oí Pero te quiero de lo lindo Yo Pero te quiero de lo lindo Así Lindo Así Pero te quiero de lo lindo Yo Pero te quiero de lo lindo Oí Mami Usted es la que me trama Vean la suerte Si fuera Superman te llevaría Vean pues Con muchas ciudades cada día Vean la suerte Vean la suerte Eso está bien Desde que te vi soy feliz Vean la suerte Quiero estar en ti Vean pues Y sabes que eres para mí Vean la suerte Vean la suerte Eso está bien De nuevo una vez más Kiko Nolimi Y la bendecida Pepe Pan Music Producciones DJ Broadway DJ Young DJ Alex Dura DJ Padding Y yo Mr. Jason Como wey Kiko Nolimi Así Así Vean pues Así Vean pues Vean pues Vean pues Eso está bien Eso está bien Así Vean pues Así Vean pues Vean pues Vean pues Eso está bien Eso está bien Vean pues Vio la suerte Eso está bien Vio la suerte Tú tienes algo que me entretiene Algo que me enloquece Tú tienes algo que me entretiene Algo que me enloquece Mami, usted es la que me trama Vio la suerte Si fuera Superman te llevaría Vean pues Con muchas ciudades cada día Vio la suerte Vio la suerte